Con el lema, códigos compartidos con la alta cocina, caminos del futuro. Madrid ha sido durante tres días la capital mundial de la gastronomía, con el cumpleaños número 15 de Madrid Fusión y la presencia de chefs mundialmente reconocidos. Los asistentes a esta edición del evento gastronómico, este año teniendo a Argentina como país invitado, pudieron probar y degustar frutas exóticas, cocteles con whisky de Malta, todo tipo de vinos, destilados, carnes frías, cervezas, diversos tipos de pan, postres, pasteles, entre otras delicias. Madrid Fusión 2017 ha acogido desde el lunes pasado más de 70 demostraciones técnicas, talleres y otras actividades. También tuvo lugar Saborea España, el Congreso Paralelo de la Cocina Española, que se desarrolló por las tardes en el propio auditorio del Palacio de Congresos de Madrid. Además, el chef Jesús Moral de la Taberna de Miguel logró tras una votación de expertos gastronómicos el codiciado Premio Cocinero Revelación 2017, al que los ganadores dan tanta o más importancia que a las estrellas que otorga la guía Michelin. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.